Esta es la historia que contó La envidia y al viejo enterrador de la Comarca Era un viejo, aunque la suerte envía Su rico bien arrebató la parra Todas las noches iba al cementerio Y a visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Que es un muerto y escapado de la posa Tazcañú cuando mueras caras tú Tú serás un cadáver nada más Tazcañú cuando mueras caras tú Tú serás un cadáver nada más Sonrisa con muchos esqueletos Salían bailando una sardana Y mezclando sus voces de otra tumba Con el troado de alguna rana Los pobrecitos iban mal vestidos Con sábanas que a Doca habían robado Y el guardián decía con resbelo Y estos cuantos se han revolucionado Tazcañú cuando mueras caras tú Tú serás un cadáver nada más Tazcañú cuando mueras caras tú Tú serás un cadáver nada más Tazcañú cuando mueras caras tú